Mi amor, si es mucho para vos, yo compro un pasaje y mañana nos vamos. Y ya está. Si hay demasiado, nos vamos. Y cuando te sientas más preparada, volvemos. Y ya está. ¿Qué sentís? ¿Mucha gente? ¿Qué es lo que más te molestó? La gente, o la comida en la calle, o la mugre. La mugre. Pero la gente, ¿te da miedo o solo te da asco? Los dos. O te da una crisis de ansiedad, mi amor. De todo. ¿De todo? Ay, caca de perro, perros ladrados, escupidas, no sé qué hay, de todo. Si vos crees que es demasiado y no podés, nos vamos. No sos obligada a quedarte en ningún lugar. Todavía no estoy lista. No estás lista. Bueno, no te preocupes. Vamos a volver cuando te sientas más preparada, en otro momento. Sí. A ver, te volvió. No, no me pidas perdón, mi amor. Yo te pido perdón porque yo di la idea de venir acá. Porque para mí, yo no siento eso que vos sentís. Te digo la verdad, no lo siento. No, no lo siento. Porque... No, no lo siento. No.